La Secretaría de Educación Municipal realizó un recorrido por las principales escuelas rurales del corregimiento La Fortuna con el propósito de conocer de primera mano el funcionamiento de cada una de las instituciones. Osvaldo Calao Sierra, Secretario de Educación Municipal, estuvo presente durante el recorrido. Fiel a la política de nuestro alcalde, de que a lo rural debemos darle la cara, no las espaldas, como ha sido tradicionalmente. Estuvimos constatando en in situ, escuela por escuela, desafortunadamente por razones de tiempo, hoy no alcanzamos a agotar las siete o ocho escuelas que tenemos, alcanzamos a hacer el recorrido por las seis más críticas. Durante la visita se pudo evidenciar el estado crítico en el que se encuentran las escuelas actualmente habilitadas. Muchas de ellas presentan fallas estructurales, fallas en el servicio de acueducto e incluso deterioro en los implementos didácticos. Esta situación permitió que la administración se comprometiera en realizar las adecuaciones respectivas. Vamos a tratar de remediar, de subsanar lo que encontramos y mirar hacia ellos, es lo menos que podemos hacer, apoyarlos. Y esperamos que el año entrante, empezando año, tengamos por lo menos condiciones mínimas distintas a las que encontramos hoy. El Secretario de Educación sostuvo que se espera realizar un trabajo mancomunado con la comunidad para así poder reivindicar los derechos que tienen los niños a la educación. Gracias. Gracias.